El día de hoy Es que no lo puedo creer Hoy justamente el día de la boda Hacemos nueve años como novios Y las personas que se conocieron hace nueve años No son las personas que el día de hoy se están casando As long as we stay side by side No son las personas que el día de hoy se están casando